Cambio de asignación, bueno, vaya defensa tremenda, balón a la esquinita, Jedraitis de dos, era de tres ese lanzamiento de Jedraitis. Jedraitis sexto en porcentaje de área con un cuartísimo rápido y sigue funcionando. Hombre, hay que reconocer que ha tenido mucho protagonismo en estos cuatro minutos en ataque. Creo que es la jornada que viene cuando se enfrentan estos dos equipos. Sacando el balón de la presión, el pase en bote, completamente solo, se cuelga del aro, Jedraitis. Ese puesto, o ese partido por la lucha por el primer puesto, y hay que recordar que ganó Barça en Barcelona en la primera vuelta de 15. Roca Jedraitis de tres, el triple de Roca, es que no entra, el balón de nuevo para Roca, segundo consecutivo. No suele fallar dos seguidos Roca Jedraitis, que va a hacer un pasito atrás para jugarse el lanzamiento ante Tomic. Que pase, Dani Diez. Bueno, pues hablando de pasadores, de equipos generosos, de jugadores, ahora Dani Diez. A 200 por hora, pero tiene una dirección, una inteligencia, bueno, todos le conocemos y parecía que muchas veces iba al ralentí e hizo un partidazo. Hablando de partidazos, Roca Jedraitis. Uno, aparte de los otros dos jugadores, tiene que meterse un poquito más en el lado del balón. El partido por delante, Cazú-Basconia, 60-62. Estaba pidiendo falta Guillem Vive. Pues está en 18, Marcus Howard. Buena recuperación, Howard de tres. Ese triple que se sale por el palmeo de Jedraitis. Palón para Darius Thompson, penetra Darius Thompson. La dobla por fuera, el triple de Jedraitis. ¡Oh! Triple a tabla de Roca Jedraitis. La sonrisa en el rostro de Jedraitis. Las indicaciones que daba ahí Joan Peñarroya y ese es el triple que le puede dar la victoria a Roca Jedraitis y a...